Fiesta Fiesta Ella me olvidó, ella me olvidó, ya no me quiere, ella me olvidó Ella me olvidó, ella me olvidó, ya me olvidó, ya no me quiere, ella me olvidó André y el alma hace que es una pena, una pena grande, muy grande de amor Se sufre mucho, se canta y se llora, lágrimas tiernas del corazón Ella me olvidó, ella me olvidó, ya no me quiere, ella me olvidó Ella me olvidó, ya no me quiere, ella me olvidó ¿Por qué estás a sufrir? Si ella no me quiere, porque la nombra, ella me olvidó ¿Por qué lloré? Si no oye mi llanto, mar de tu amor, me distrae pasión Ella me olvidó, ella me olvidó, ya no me quiere, ella me olvidó Ella me olvidó, ella me olvidó, ya no me quiere, ella me olvidó Quisiera morir para no sufrir La pena tan grande Que yo siento aquí Tanto que la quiero Y ella me olvidó Mi geniante gracia Como mi aleñón Ella me olvidó Ella me olvidó Ella no me quiere Ella me olvidó Ella me olvidó Ella me olvidó Ella no me quiere Ella me olvidó Pero que gusto llevo Giovanni Ochoa El viejo Díaz Y el maldito Espinal Ella me olvidó Ella me olvidó Ella no me quiere Ella me olvidó Ella me olvidó Ella me olvidó Ella no me quiere Ella me olvidó Muchas son las noches Que he pasado en pena Sin poder dormir Por culpa de ella Dice en un rincón Cabe mi pasado Las horas de acudir Que parece engaño Ella me olvidó Ella me olvidó Ella no me quiere Ella me olvidó Ella me olvidó Ella me olvidó Ella no me quiere Ella me olvidó Mi madre me dijo Mi madre me dijo Que ella no era buena Y que sus amores Me cansaría pena Yo no le creí Que hizo lo de todo Ya le estoy pagando Es la tuya condena Ella me olvidó Ella me olvidó Ella me olvidó Ya no me quiere Ella me olvidó Ella me olvidó Ella me olvidó Ya no me quiere Ella me olvidó Ando por las calles Como a mí me pena Preguntando al mundo Que ha sido de ella Y así caminando Pusando a las vidas Sin haya respuesta Que triste mi vida Ella me olvidó Ella me olvidó Ella no me quiere Ella me olvidó Ella me olvidó Ella me olvidó Ella no me quiere Ella me olvidó Es el bonitillo Oye, ma La chiquita los man Ella me olvidó Ella me dejó Por eso buscar otro amor Que me dé el valor Ella me olvidó Ella me dejó Por eso buscar otro amor Que me dé el valor Y todo el que te lo santo Todo el que te lo santo Con la manita arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y que se sienta la bulla Que se sienta La gente de Salcero Con Jason Guzmán Oye, Jason Como es que dice Eduardo Y para esos envidiosos Que quieren apagar nuestra luz Como que dice Escuché ese sin que te traigo yo Dicen por ahí Mi papá me lo compró Escuché ese sin que te traigo yo Dicen lo envidioso Mi papá me lo compró Y para que sigan sufriendo Jason Y dejen su envidia Si se mueren de envidia Si la envidia mata Que se mueren de envidia Si la envidia mata Y dice los voces rudisimos de esperanza Y mi amigo Alex Ferreira En la tequilera Vamos allá Uy 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 Y el aplauso Gracias Gracias Ella me olvidó